¡Ah! ¡Ustedes no hacen nada! ¡Ah! ¡Ustedes no hacen nada! ¡Mamma mía! ¡Fuerte el aplauso para las cuantas! ¡Ah! ¡Mamma mía! ¡I need your love! ¡I need your love! ¡I need your time! ¡When everything's on! ¡You make it right! ¡I feel so high! ¡I can't stand! ¡I need your love! ¡I need your love! ¡I need your time! ¡When you joke about what you wanna be! ¡Que take a few! ¡I need your wat! ¡I need your time! 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 ¡Ah! ¡Monte-a-monte- Steel! ¡Monte-a-monte-a-monte-a! ¡Monte-o-monte-a-monte-a-monte-a! ¡Monte-a-monte-a-monte-a-monte-o! ¡Monte-alde-a-monte-a-monte-a-monte-a-monte-a- ¡Ah! ¡I need your help! Y、先 away psicamped, the programed Na, receive music and all of us ¡Amb mía mía!